¡Muy buenas a todos! Me ha metido un pico en el ojo Chicos y chicas, soy Zendash y en el video O sea, Akinator Sé que mucha gente ha hecho cosas de esto Pero yo nunca le he llegado a dar traya Al Akinator, no he llegado a darle traya Entonces, eh, quiero ver Si puedo hacer que pierda, ¿vale? Vamos a coger algún superhéroe que ahora está muy de moda Pensemos, un superhéroe de los No muy conocidos Ya sé cuál tenemos, ¿vale? Va a ser Cable Que es el compañero de Deadpool Que no ha seguido en la película de Deadpool ¡Ole! El cine Me encantó la película de Deadpool No, me pareció un poco truñeca La verdad ¿Recibir España? No, es un personaje real ¡No! ¿Utiliza ropa? Sí la utiliza ¿Lleva bigote? Hasta donde sé Cable no lleva bigote ¿Es chica? No ¿Está quedando en un videojuego? No ¿Lucha contra el mal? Más o menos Sí ¿Sería japonesa? No ¿Tiene pelo? Sí ¿Personaje de dibujo animado? Más o menos ¿Personaje de cómics? Sí ¿Lleva máscara? No Lleva una cosa aquí, pero no ¿Marvel Comics? Sí ¿Apareció en la Avengers? No ¿Canta una banda de Rigi? No Pero me gustaría ver a un superhéroe cantando Rigi Tiene un rasgo distintivo en la cara Sí Lleva una cosa rara Che ¿Trabaja para los X-Men? No exactamente, pero sí a veces Sí Pérale que sí ¿No hay alguna empresa? Cable No tengo ni idea No lo sé Está hecho de metal No Es un elfo oscuro No ¿What the fuck? Tiene cola A ver, tendrá rabo Pero no sé No creo Pero mira la cola de animal No Tiene el pelo blanco Sí Creo que sí ¿Pertenece? ¿Es parte de un equipo malvado? No No es el malvado Es un corredor No Hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Vale Vale, vale, vale Más difícil Me hace falta alguien Más difícil Vale, vamos a pensar en un cantante Hay un montonazo de cantantes No puedes saberlos todos A ver El de mi banda favorita Mi banda favorita es Tool Así que su cantante Maynard James Keenan Tampoco es una banda conocida Bastante Tiene mucha fama Pero no tanto como otras Así que vamos a probar con él ¿Hace vídeos para internet? No ¿Es real? ¿Eh? Más de 40 años Sí, creo que va por los 60 casi ¿Palleció? No ¿Nació en España? No ¿De Estados Unidos? Sí Vale, vas acercando Vas acercando ¿Es actor? No ¿Negro de piel? No ¿Mundo de la canción? Sí De las mejores ¿Guitarrista? A ver Supongo que tocará Pero realmente es cantante Así que no Una banda roja en la cabeza No, no creo ¿Pertenece a un grupo? Sí ¿Medio loco? Sí Sí, realmente está de la olla Supongo que sé, tío ¿Lleva máscaras? No Suele llevar gafas como mucho O peluca Dependiendo de la ocasión No 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 Sí escribe Sí es la voz principal Compañero de Kakuzu No ¿Quién coño es Kakuzu? De un famoso Por su gran boca No, no es Sasha Gray Más de 50 Sí Lleva gafas redondas No suele No es John Lennon Es británico No, te he dicho que no es Lennon John Bon Jovi No, pringao Venga, voy a darte otra oportunidad Es rubio No Relación con la música metal Sí ¿Ha tenido alguna vez la cabeza rapada? Sí, ya me ha pillado ¿Al grupo Pantera? No, 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 no Toca el más de una banda Sí Lleva cintas de la cabeza No, no, lleva cintas Tiene la cabeza rapada Sí, suele tenerla Toca el Metallica No Tiene bigote No, pero creo que ya me lo tiene el cabrón ¡Ah, hijo de puta! ¡Me amo! Vale Ha perdido una vez Vamos a intentar que pierda Creo que tiene tres intentos Vamos a intentar que pierda De tres intentos Vale Me he metido En una lista De actrices Porno ¿Vale? Me he metido en una lista De actrices Porno ¿Vale? Hay 80.000 millones De actrices Porno He cogido una Medianamente famoseta También, obviamente No voy a coger una Que no conozca ni su padre Voy a más o menos A ver qué edad tiene Y qué Y qué ¿De dónde es? Porque eso me lo puede preguntar Mayormente Pero Ya está ¿Vale? Vamos a ver ¿Pregunta la canción? No ¿Pregunta la canción? ¿Existe realmente? Sí ¿Es de Estados Unidos? No ¿Es de Canadá? ¿Palleció? No ¿Gracias a YouTube? No ¿A internet? Sí Pero Algún deporte profesional Sí, me practica la equitación Supongo que podríamos llamarlo así ¿No? Monta muy bien Pero creo que no exactamente como deporte Vale Pues sí Parece ser que se ha casado A ver Quien se casa con una actriz porno Tronco Pues Uf Hay que quererlo mucho ¿Eh? Porque joder Saber que te vas a casar con alguien Que En fin ¿Hace política? No No creo que precisamente haga política ¿Nación de España? No ¿Nación de Mexicana? No ¿Es mujer? Sí ¿Vive en Inglaterra? No sé dónde vive No creo que viva en Inglaterra Más de 50 años No No ¿Vive en Inglaterra? No No Es actor Sí Se puede decir Es actriz Encierto Es actriz porno Vale Es actriz Tengo novelas No Mundo del porno Sí Ha estado en un orfanato No tengo ni puta idea No creo Creo que no ¿Es árabe? No ¿Tipo asiático? No ¿Piel ayudante? No Supongo que tendrá varios fieles ayudantes Mejor en Inglaterra No No creo No creo A lo mejor en otras cosas Sí es la mejor Pero en esto no creo Tiene el pelo rubio Hasta donde yo sé Lo tiene moreno Eh No ¿Es europeo? No ¿La altura de la edad? No ¡Ah! ¿Te equivocaste wey? Continuar Sí Me voy a darte otra oportunidad Es canadiense Mierda tío Sí El equipo rojo de combate Supongo que una vez al mes Estará el equipo rojo Pero no suele No Es la saga Golden Sun Sí Hace porno De Canadá Sí 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 Súper bien Se han operado los pechos No lo sé Si esas tetas son operadas O no O no lo son Eh No lo sé Más bien Gordon No Tiene otras Tiene cosas gordas Pero no creo que Le gusta el nepe El pene Supongo ¿No? Eh Sí Le gustan los nepes Tiene pecho enorme Eh Tiene que gritar en sus vídeos Sí Supongo que sí Que gritará Gritará en cierto modo Grita Pelo negro Sí Tiene los ojos azules Hostia Ya no te puedo decir La verdura Creo que sí Que esos son azules Eh Eh Sí Tiene un padrastro Pues no tengo ni puta idea Creo que no En vídeo erótico Con Dallas ¿Qué cojones? ¿Hay un vídeo erótico con Dallas? No Que yo sepa Y si no Vaya cabrón Qué suerte ¿No? Tiene una mano mutante A ver Tendrá manos prodigiosas Pero mutantes No creo Es un provocador Supongo que sí Tiene alas No Aparece en Batman Te has perdido Que flipas Hijo de puta Que hijo de puta Kevin 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 Watch the light dude Kevin La luz Kevin Se apagó la luz Jajaja